El canciller del estado, Fernando Guanacuni, informó que se coordinará con los embajadores bolivianos para efectuar una vigilia a nivel internacional para el día en que Bolivia entregue la réplica a la Corte Internacional de Justicia. El 21 de marzo, el equipo jurídico de Bolivia presentará ante la Corte Internacional de Justicia la réplica boliviana. El canciller del estado, Fernando Guanacuni, informó que además se tendrá un acompañamiento a través de una vigilia nacional e internacional, ya que se coordina con los embajadores bolivianos en otros países esas actividades. Bueno, a nivel internacional, nuestros embajadores, nuestros cónsules, vicecónsules, están trabajando intensamente para hacer como una vigilia, acompañándonos el momento exacto, la hora exacta, hora de Holanda, a las 12.00, acompañándonos para el momento exacto en el que nosotros estemos entregando la memoria. Entonces, en ese contexto también estamos haciendo que sea una entrega, no solamente solitaria, sino acompañada por nuestros hermanos y hermanas que viven en el mundo, junto a nuestros embajadores. Además, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, informó que en Plaza Murillo, a partir de las seis y media de la mañana del próximo 21 de marzo, el presidente del estado, junto a su equipo ministerial, realizará también una vigilia. Yo pienso que el ministro de la presidencia va a dar un informe completo, pero cada uno de los bolivianos creo que estamos comprometidos con el 21 de marzo, puesto que es de común interés el mar. Y creo que va a ser un día principalmente de unidad, pensando en función de nuestra patria. Así que invitar a todos a que el día 21 podamos estar juntos a tiempo de la entrega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!